Nos van a masacrar. La guerra es así, de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. ¡La Madrid! Hay que reforzar el flanco izquierdo. ¡Vuélvase! Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. ¡Vuestra es vera escarapela! Volvé con esa pobre mujer que sigue soportando tu falta de decisión. Volvé. De ahora en más es todo barranca abajo para vos. ¡Se acabó la gloria! Permiso. Nos equivocamos. Hice vos todo mal. Manuel. ¡Dejame, Dolores, carajo! Decime quién es el padre y dónde viven. Eso les quiero dejar. ¡Mi bandera! ¡Te van a puñalar por la espalda! ¡La Madrid! No me dejes solo, general. Decime qué es lo que hicimos bien. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Manuel. ¡Viva la patria!